A ver si no se esconde Se va a espantar Se va a espantar Se me acerco más se va a correr Se me arrimo más se va a ir Se me arrimo más se va a ir Ya va a querer correr Apenas cambié de color está chiquita No, no Ya se quedó seria Ya no sabes si seguir o quedarte ahí ¿En dónde se mete? No ¿Por qué no se va a correr? No, no sale No, mamá, por acá no sale No sé cómo se va a meter ahí Tiene una ollita ¿Tiene un ratón? ¿Tiene un ratón? ¿Tiene un ratón de huevo? No El ratón de huevo El ratón de huevo Venga lo metes que me voy a echar ¿Ese es un ratón? ¿Un ratón? Juan.